Oh no jodas No jodas Son caos Acabaron, me siguen detrás Me siguen detrás Esta es la mejor posición que tengo actualmente A pesar de que tiene Lo muy mal Perfecto, perfecto Uyro, uyro, uyro Puse mi kit Un de madrid A ver Uff ¿Qué es esto? Aps ¿Qué es esto? Ok, no Me caíste re bien, no quiero que muera Me caíste re bien, no quiero que muera Me caíste re bien los dos y no quiero que ninguno de los dos muera, eso es lo peor Mentira Ok, hay que tener cuidado, llegan a presionar Este me va a querer fusilar Caos, 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 caos Corre, corre, corre Hay un guardia Hay un científico pasando justo a tu derecha ¿Qué pasa? Yo te sigo, no sé jugar en esta oportunidad Uy, quería que te enseñes, mira Uy, quería que yo te enseñe, vos Te lo resumo así Pozos verdes Los verdes rescatan naranjas Y matan azul, gris y blanco Todo lo demás, menos naranja Repítelo, repítelo, aquí se te laqueó un uf Escucha, es simple Vos ves a uno vestido de naranja Y lo tenés que rescatar Como yo Ese que matalo Tranquilo, que el tipo que te encontraste Queremos un desarmador, lo podemos convertir en caos Yo tengo un desarmador Lo puedo convertir en caos Si se acerca Si viene Una mentira Bueno, pero vamos, se muestra No hay problema De la creyó Hay alguien acá adentro En serio Si sale cualquier cosa azul de acá Dispara Eh, aparentemente se buggeó Ahora salen esto Y nos fusilan a nosotros Eso me imagino Ok Esto es una sierra Mortífera Oh, ahí está Me acuerdo Listo Perfecto Perfecto Casi Yo no menos Por la FTP Foundation Oye Y nos Listo Un saludo Quiero que lo tenemos la Quiero que lo tenemos Gracias.